El futuro que no llega, el futuro que no viene, el futuro al que se va, no solamente se va yendo, sino que hay que buscarlo, hay que provocarlo. Ese es precisamente el sentido de la frase de que el futuro no viene, sino que el futuro se va, que hay que buscarlo y hay que perseguirlo luchando y trabajando.